Ese día sentí que lo perdí todo. Y lo único que me quedaba. Era un último pensamiento que tuve antes de desmayarme esa noche. Una sombra no importa cuánto se esfuerce. Solo será una sombra. Y hasta el día de hoy sigo pensando lo mismo Elix. Y esa es mi historia. ¡Ay, pero qué idiota! Hace tiempo que no me reía tanto. Me duele la barriga. Dame un momento, no puedo parar de reír. No lo puedo creer Elix. Sabía que eras una persona horrible. Pero ¿cómo puedes burlarte así de mis sentimientos? Te acabo de decir algo muy importante para mí. Y tú solo te burlas. Pues obvio que me río. Tu historia es una gran estupidez. Te has esforzado casi toda tu vida en ser como tu hermano. Pero no importa cuántas veces las personas te lo digan. Tú no aceptas la realidad. Escucha con atención Sateraiza. Tú nunca pero nunca serás como tu hermano. Que tú eres la sombra de tu hermano. No me hagas reír. Tú ni a sombra llegas. Ya cállate. No quiero escuchar más tus palabras. ¿Por qué? ¿Por qué todos dicen lo mismo? ¿Por qué todo el mundo se enfoca en lastimarme más y más? Ya no más por favor. Ya no quiero que me lastimen más. Sateraiza. Estás equivocada. Yo no me estaba riendo de tus sentimientos. Me estaba riendo de lo estúpida que eres. En 14 años no te has dado cuenta del verdadero significado de esas palabras. Sateraiza. Es imposible que seas como tu hermano o su sombra. Porque según la historia que me contaste, las sombras son seres sin forma que intentan parecerse a otra persona. Exacto. Por lo tanto, soy la sombra de mi hermano. Pero Sateraiza. Tú no puedes ser una sombra porque tú ya tienes una forma propia. ¿Qué dices? Tienes tu propia forma. Eres Sateraiza el ebrillito, no rius aquí el ebrillito. Y no importa cuánto te esfuerces, eso nunca va a cambiar. Tú siempre serás tú misma, y eso está bien. Porque eres especial siendo tú misma, cariño. Bueno, dudo que el mensaje sea para mí, pero dímelo. El mensaje es. No tienes que ser como él. Tú eres especial siendo tú misma. Ya lo entiendo. ¿Cómo pude ser tan ciega? Chifón, aún desde la tumba me estabas ayudando a darme cuenta de la verdad. Gracias, Elix. Gracias por ayudarme. Por esta noche soy tu novio. Y por lo que tengo entendido es normal ayudar a tu pareja. Como sea, ya deja de llorar, me das lastima. Ya cállate. Tú no cambias sin importar la situación, ¿verdad? Tal vez sí, tal vez no. Ya me siento mejor. Qué bien. Porque ahora toca hablar sobre la pelea. ¿Tienes algo en mente para ganar? Bueno no es un plan en sí. Pero por lo que me contaste seguramente, tú seas la mejor forma para ganar. Dado que el objetivo de Kazuya eres tú, seguro hará que Rana y las Pandoras más fuertes vayan por ti, y luego se encargarán de mí, y para vencerlos usaremos eso en su contra. Escucha seguro las demás Pandoras y limitadores con los que pelearemos solo lo harán por seguir órdenes de esas tres, que son las Pandoras con más rango. Por lo tanto si tú vences a Rana y a esas tres los demás ya no tendrán motivos para pelear, y habremos ganado. ¿Quieres que yo sola venza a esas cuatro? Sí, yo me encargaré que las demás Pandoras y limitadores no te estorben. En resumen, tú encárgate de la calidad y yo de la cantidad, y ganaremos. No me fío mucho de ese plan. No te quejes, tú tendrás que pelear contra cuatro, mientras que yo tendré que pelear con el resto de hijas de puta. Ok, me cayó. Bueno Sateraiza espero que estés lista porque ya es la hora. Vamos a enfrentar tu pasado. Sí vamos. Vaya al final si vinieron, yo pensaba que eso de tomar aire era una excusa para salir corriendo. Lastimosamente para sus doctores, yo soy un hombre de palabra. Pero lastimosamente para ti, nosotros te dejaremos en el hospital, te recomiendo que vayas pensando en tus últimas palabras. No creo que sea necesario. Nosotros dos les ganaremos. Pues empecemos y veamos si eso es cierto. Pues empecemos. ¿Un poco de música maestro? ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Lo siento canción equivocada. Esta tampoco es. Güey solo pon la canción, héroe de la banda Skiller. Claro como a ti no te dan el strike cabrón. Tengo una mejor en mente. Pues deja de ser tan vago y ponla para empezar la pelea. Ok ok ya voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que necesitas una ayuda para todo cariño Creí que me había deshacido de ti Pues creíste mal al vino, no soy una mujer tan fácil Entonces, continuamos donde lo dejamos Quiero me arreglar, porque lo dejamos Ciento de vencer, que lo dejamos Que lo dejamos, no soy de la tierra Que lo dejamos, no soy un desowiecual, que el mundo Que lo dejamos, nunca sino que lo dejamos Es como un desastre Quiero al final El final Ahora, lo que demotras Ah, parece que no te diste cuenta que los comunicadores no estaban haciendo nada Planeamos esperar que te descuidares para que todos juntos usárnosle a un pressing para paralizarte Y ahora simpies por bando las demás valores de las aranas operais Maldición Siento que la gravedad me arrastra con fuerza al piso No te resistas, ni siquiera un dinosaurio podría resistirse a un pressing tan fuerte Ya perdiste, solo quédate quieto y deja de joder maldito albino Lastimosamente Joder a las personas es lo que mejor hago Imposible control presentan poderoso Ganamos 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 Supongo que ya terminamos con todo esto Si, ya vámonos al canal, estoy cansada ¿Cansada? Pero si yo fui el que hizo casi todo, tu solo venciste a dos, y una yo ya la había dejado lastimada Si 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 lo que digas, solo vámonos Aún no nos podemos ir, aún falta ella Tienes dos opciones Te rindes y confirmas que ganamos O te matamos, tu decides Bueno Supongo que no me queda de otra Está bien, ustedes ganan Si las personas preguntan les diré Que toda esta batalla fue solo uno de los eventos de la reunión No tienes que preocuparte por la demanda de Kazuya Yo me encargaré de decirles a todos Que lo hiciste en defensa personal Solo no me hagan daño Con eso es suficiente Supongo que con esto finaliza la reunión de ex-alumnos Vámonos a casa, cariño Joder Me duele el cuerpo Romper esa mierda azul en serio fue doloroso Me pregunto si las personas se pueden enfermar por forzar mucho el cuerpo ¿Tú qué crees, cariño? Sateraiza Oye, Elix ¿Me harías un favor? Dime, cariño Me gustaría que no le dijeras a nadie lo que te conté hoy Ya sabes sobre que por tanto tiempo me considere una sombra Después de pensarlo Es vergonzoso que las personas sepan que fui una estúpida por tanto tiempo Descuida, soy un antisocial ¿A quién cojones se lo contaría, a la pared? Aún así Prométeme que no se lo contaré Gracias por ver el video 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 La verdad es que no me molesta como me llamen las personas Pero existe un nombre que odio que me llamen así Se podía decir que me saca de quicio que me llamen así Entonces la pregunta es ¿Cuál es ese nombre que tanto odio? ¿Cuál será? No creo que sea que digan que tiene pelo color semen Eso sería muy obvio Debe ser algo más complicado Tal vez ni siquiera estaba presente cuando lo han llamado así Entonces ¿Alguna vez alguien ha visto que Helix se enojará porque lo llamaran de alguna manera? Lo tengo ¿Y entonces cuál es la respuesta? Fenómeno blanco es la respuesta ¿verdad? Sí Estás en lo correcto Si te soy completamente honesto pensé que fallarías Dado que solo una persona me ha llamado así desde que llegué a esta estúpida ciudad ¿Y ahora cómo lo descubriste señora detective? Supuse que seguro yo no estaba presente cuando te llamaron así Así que me puse a pensar en las veces que has estado solo en la ciudad con alguno de los del canal Y me acordé del día que vino Yosino al canal Después de que llegara le pregunté ¿Qué pasó cuando ustedes estuvieron solos? Y me contó todo y lo mucho que te molesto que ese chico del orfanato te llamara así Y así lo supe Ya veo Como sea, solo dime tu pregunta para irnos Está bien entiendo Es que después de que me hablaras sobre que cada persona tiene dentro de él un pecado Me pregunté ¿Cuál es tu pecado Helix? Si llegaste a esa conclusión Supongo que ya debes saber cuál es tu pecado ¿verdad? Si De hace mucho tiempo sé cuál es mi pecado Es irónico si lo pienso bien Es irónico que me preguntes eso este día Sateraisa dime qué día es hoy Hoy es sábado, sábado 12 de septiembre Exacto Hoy es un día 12 Es irónico porque mi pecado pasó un 12 Específicamente fue en mi cumpleaños, el 12 de abril ¿Y cuál es ese pecado? No te diré cuál de los siete pecados es el mío Solo te diré que provoco mi pecado Si estás de acuerdo en que solo te diga eso, entonces te lo diré Parece ser algo muy personal para ti Me parece bien, me conformo con que solo me digas que lo provoco Mi mayor pecado Tengo muchos pecados Pero solo uno es mi mayor pecado Debe ser ese No hay duda Mi mayor pecado Fue haber sido un buen amigo ¿Ese es tu pecado? No lo entiendo Elix Era obvio que no lo entenderías Pero es ese Mi pecado fue haber sido hace años Un buen amigo Haber sido un buen amigo En lugar de darme respuestas solo me dejaste con más preguntas Exacto Bueno al final no es como que no viera venir que hicieras algo así Por cierto Sateraisa Ya te he hecho muchos favores hoy Así que me gustaría que tú me hicieras un favor a mí De acuerdo, supongo que es lo mínimo que puedo hacer como agradecimiento por todo lo de hoy Solo no abuses o me pidas algo imposible Quiero que por favor Seas mi amiga Solo eso No me vas a pedir algo más grande Como que en serio dejara de pegarte por un año Nada Eres patológicamente incapaz de no pegarme por un año Además que yo te contraté para eso Entonces solo quieres que sea tu amiga Sí ¿O acaso esperabas que dijera algo como que Quiero que seas mi novia o algo así? Por un momento en serio lo pensé Después de lo que hiciste esta noche por mí Lo supuse Pero es un alivio que no estés enamorado de mí Si me hubieras pedido que fuera tu novia Me habría sido muy difícil rechazarte Dado que me ayudaste mucho hoy Lastimosamente Sateraiza No creo en el amor y esas cosas Y te estoy pidiendo que seas mi amiga Porque viviremos un buen tiempo juntos en mi canal con el resto de inútiles Así que supongo que lo mejor es llevarnos bien Y tú para nada eres mi tipo Prefiero a alguien más parecido a mi hermano Que defiende la justicia con su inteligencia No alguien como tú que hace lo que quiera Ya sea bueno o malo usando su inteligencia Gracias por el halago cariño Como sea dejando eso de lado Te lo pediré otra vez Sateraiza el ebrillito Por favor se mi amiga Está bien Seré tu amiga Elix Mons Entonces vámonos a casa cariño Elix tú adelántate Yo tengo que hacer una llamada Está bien Solo no tardes mucho Aló, hermana Si soy yo hermano Estaba esperando que me llamaras Creí que me ibas a llamar antes Lo siento Pasaron algunas cosas Y apenas ahora es que tengo tiempo para llamarte Está bien Ya es tarde y supongo que quieres ir a dormir Así que mañana me dices todo lo que pasó Y averiguaste de Elix Pero solo quiero que me respondas una pregunta ¿Es peligroso que Elix Mons esté suelto en Loquendo City? Después de todo lo que vi yo y hoy, hermano Admito que Elix tiene un gran poder Y que se puede pasar de sádico Pero Elix Mons no es peligroso En el fondo es una buena persona O al menos es lo que pienso de él Entiendo Tomaré tu respuesta en cuenta Es todo por hoy, hermana Descansa Tú también, hermano No estoy segura de estar tomando la decisión correcta Pero aún así Quiero confiar en él Quiero confiar en mi amigo Eso es lo único que sé Y es lo único que haré Porque gracias a él He superado mi pecado ¡Suscríbete! 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 dijo que como pronto va a cumplir un año como youtuber dibujo esta sala, yo solo la aprobé. Cierto. Pronto se cumplió un año desde que se subió el primer capítulo al canal. Si eso parece. Oye, Izzy, ¿aún estás traumado por lo de esa noche? Es que no puedo dejar de pensar en lo que vimos, cada que cierro los ojos me viene a la mente la imagen de esa peli rosa. Cierto, y eso que tú fuiste el que insistió en que lo viéramos. ¿De qué están hablando? De algo que vimos después de que Izzy no se fue a dormir, el día que tú y Sateraiza salieron a la reunión, luego te cuento qué pasó. Ok, pero hablando de Sateraiza, ¿no saben dónde está? No la he visto en todo el día. La vi salir temprano con el Dios J. ¿Qué carajos estará haciendo ahora J? Pero espero que aunque sea no veamos a Sateraiza por una semana. Lastimosamente solo no me verían por unas horas Helix. ¿Pero qué te pasó? El Dios J actual hizo mi Walfa, y me hizo este nuevo, ¿cómo me veo? Te ves muy bien Sateraiza. Supongo que te queda bien. Me da igual. Te ves hermosa Sateraiza. No vas a decir nada Helix. Supongo que ahora te ves menos Golfa. Tomaré eso como un halago. Por cierto, voy a casa de mis padres a mostrarles mi nueva apariencia. Y por supuesto todos ustedes van a venir conmigo. Oh, pero miren la hora, voy a ver si ya puso la marrana. Y no estoy hablando de ti Sateraiza, me refiero a otra marrana. Helix deja la estupidez y ven por las buenas, ya van varias veces que les digo a mis padres que les voy a presentar a mi jefe, pero siempre buscas la manera de no venir, quieras o no tú vas a venir conmigo esta vez. Pues deja de prometer cosas que no puedes cumplir, yo no voy a ir a ningún lugar Golfa. Entonces tendré que presentarte en tu funeral. Pues atrévete Golfa, no te tengo miedo, vencías y empandoras yo solo. ¿Qué mierda puedes hacer tú contra mí? Eso dolió, sentí que me mataron como unas doce veces. Pero aunque sea logre no ir a casa de los padres de Sateraiza. Pero si que te ves patético Helix. Así que volviste. X ¿Acaso me extrañaste? Para nada. Hubiera preferido nunca más volverte a ver. No tenía pensado hablar contigo hasta que recuperaras la Zulgir. Pero me llamó mucho la atención la cita que tuviste con esa rubia. Específicamente todo lo que le dijiste esa noche. Ah, en serio. Helix, ¿qué estás planeando? ¿Por qué le diste tanta información a esa chica? ¿Acaso olvidaste que su hermano es un detective? Si ella habla de más podría salir algo mal. A veces eres un gran fastidio X. Es un fastidio explicarte por qué hago todo lo que hago. Pero supongo que la manera más rápida para que te calles es explicarte. Coño acaso no es obvio, lo hice para convertir a Sateraiza en mi nueva marioneta. Todo fue psicología a la inversa para ganarme su confianza. Sabía que tarde o temprano Ryusaki le diría a Sateraiza que me investigara. Y por todas las preguntas que me hizo mientras comíamos era obvio que era el momento para ejecutar mi plan. La mejor forma para controlar a las personas es hacerles creer que ellos tienen el maldito control. Por eso la hice jugar ese juego para hacerle creer que ella tenía el control. Y luego me aproveché de sus problemas personales para ganarme su confianza. Sateraiza de todos los inútiles era la que más problemas me pudo dar para controlarla. Sé que ella me vio reír ese día. Por eso y por su inteligencia era la más difícil de manipular. Pero ahora ella ya está en la palma de mi mano. Ahora es tan solo una marioneta que no sabe que le estoy moviendo las cuerdas. Amistad pero que estupidez más grande. Solo los idiotas confían en mi.